¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Flying Car Driving y pues no hay mucho que averiguar de este juego, solo es un juego gracioso, curioso, en donde lo tienes que meter al agujero, tu coche y luego, siguiente auto. No sé cuál sea la progresión de esto, lo averiguaremos ahorita en un momento Vámonos, el trailer se ve muy forzado en llegar. Ni siquiera pasó. A ver. Vámonos, vámonos. Bueno, muy chafa, muy chafa. Siguiente auto, este se ve potente. Vamos a ver este cómo le va. Este se arremanga macizo, eh. ¡Ah, su mecha! ¡Ah! Este, ya cambiamos de escenario. A ver aquí a dónde vamos a dar. ¿Qué? ¿Eso era todo? Este supongo que no va a cruzar o no sé. A ver. O aquí está el agujero. ¡No! Aquí no hay ningún agujero. Aquí solo es pasar de un lado a otro. Mira, y ahí se quedó el otro auto. ¡Ah, karate! Volvimos acá, pero como con turbulencias. ¡Qué extraño videojuego! A ver, dale así de ladito. ¡Ey! ¡Ya no aceleró! Ah, este tenía que pasar sin problemas. Vale, vale. A este, a este. Vamos a ver qué tal. Este va bien despacito. ¡No! ¡Buuu! Este se ve que se iba a remangar macizo. ¡Ah! ¡Pero cambió el escenario! ¡Ah! ¿Qué puedes con eso? Vale, vamos a echarlo a la lava. A este vamos a echarlo a la lava. A la lava. No le pasó nada en la lava. Nomás hizo pedazos. El tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler. ¡Ah! ¡Qué puede esto! ¡Ay! Ni siquiera choca ni nada. Y ya se hizo pedazos. Mira, ahí cayó junto con el otro. Ya me cambiaron el escenario, ya me cambiaron el escenario. Son unos tronquitos, son unos tronquitos. ¡Oh! ¡Su mecha! A este sí le fue mal. Es nuestro, es nuestro. Este sí va a pasar, este sí va a pasar toda la pista. ¡Uuuu! ¡Sí! Este sí pasó toda la pista. Este también va a pasar, este también va a pasar. ¡Chúmbale! Súper pasó. A ver. Ahí sale como un pito gigante o no sé. Bueno, amigos, yo por acá dejo este gameplay. Este juego ya es de todo lo que se trata. Está chistoso, está curado, nada más. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. ¡Chido, la vimos!